Nivel 5. Clase 21. Principio de aprender a autoliberarse. Parte 2. Clase 21. Principio de aprender a autoliberarse. Un aprendizaje más, pero no. Un conocimiento, un aprendizaje. Si poner usted en obra, si poner usted en práctica, en acción, es como si usted no hubiera tomado cursos. Nada. Es igual a aquella persona que no toma ninguna parte, ningún conocimiento en liberación y nada. Es igual. Debe poner en acción. Por eso es necesario practicar. Para practicar. Empezamos con usted mismo enseguida. Autoliberación. Deliberación. Y ahora bien, eso fue, eso fue ayer. Hace días, antes de eso, otro amigo mío, un gran amigo mío, él también, él tuvo problemas. Sentía una gran opresión. Le había entrado un demonio, ¿por qué? Por medio de sueño. Le había entrado un demonio, creo que fue el demonio que había entrado de temor. Creo que me dijo algo así. O no, de ira. De ira. Estaba mal, porque le habían salido más cosas en su cuerpo. Bueno, él había orado, se había hecho otra liberación, porque él sabe de esto, y no me ha sido libre. Usted me pidió ayuda. Con mucho gusto lo ayudé. Porque ya, yo sé que él está haciendo, ya está guerreando. Entonces, fue libre otra vez. Fue libre ese demonio, en el nombre de Jesús. Está, empecé, está, y fue libre. El demonio se manifestó y se fue el demonio de ira. Lo estaba, incluso, lo estaba atormentando con cosas en el cuerpo ya. ¿Ok? Entonces, así. Ahora, somos un equipo. Somos un equipo. Si alguno te necesita ayuda, que está pasando a cabo usted, o fue, o haciendo liberación, y no puede, esa persona, el demonio no se resiste en ir. Hermanos, estamos para ayudarnos mutuamente. Usted puede llamar a otro hermano que está en la conferencia, en el ministerio, o me llama a mí, no hay problema, me llama a mí. Yo mucho gusto lo ayudo. Ahí está, hay otro hermano en México. Haciendo liberación, el demonio no se quiere ir, la persona esa. Me llamó hoy, con mucho gusto, fue libre, la otra, la otra joven. Está muy bien para eso. El hermano también, Luis Garif, en España, y así, en muchas partes, me llaman, con mucho gusto. Incluso yo a usted le doy prioridad. A los que están en liberación, yo le doy prioridad. Porque yo quiero que sigan avanzando, quiero que sigan teniendo el reino de Dios, quiero que hagan liberación, quiero que hagan eso. Y esto es parte de Dios. Entonces, no tenga pena usted, no tenga a usted ahí. Me llama. A la hora que sea. Madrugada, a la hora que sea. Yo siempre, siempre el teléfono me lo despierto, siempre lo atiendo. Gracias a Dios que Dios me dio una esposa con mucha paciencia. Aunque a veces abuso un poquito yo. Perdóname, reina, si me está escuchando. Mi esposa es una buena paciencia. Así que, aprender a tolerarse es clave, hermano, ¿ok? Ya saben, repitan este video ustedes. Busquen la causa de todas las cosas. Aquí accedemos el nombre de Jesucristo. Cancelen siempre las órdenes que Satanás se han enviado. Es más, en la próxima semana, esto ya va a dar una, como algo de presión me reveló. Me reveló hace dos días. Pero quiero tomarlo para un tema específico. Para colocarlo en el título. Porque, ¿qué es lo que dicen? Esa, esa, eso que me hizo me reveló. Y, de hecho, de, de, dos días para acá que aprendí eso, lo puse en práctica. El ataque contra mí han disminuido un 95% o, digamos, no, totalmente han disminuido conmigo los ataques. Contra mí han disminuido, eh, va, casi todos los ataques han sido paralizados. Satanás no me dio más demonios a mí. Sí, atacarme. Porque a mí me atacan, hermano. Se me atacan mucho. O me atacaban. Porque ya, eso me reveló algo, hermano. Lo puse en práctica, hermano. Y he estado, hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hace todos los días desde que empecé, hermano. Así que eso es un tema, aparte que lo hago a ustedes, para que ustedes no apliquen también. Sobre todo a aquellos que están ya en liberación. Andan en santidad. Andan en santidad. Porque ganan en santidad. Y no se han atacado por el diablo, los demonios. Porque Satanás le envió a este demonio. Principalmente demonios, ¿ok? Y ya está, ya está. Ya tengo la fórmula, digamos, la fórmula, digamos, la fórmula, la forma en que esos ataques, esos ataques, queden totalmente eliminados. En el nombre de Jesús. Lo llevo un par de días, hace dos días fue que empecé esto. Llevo dos días. Total paz. Gracias al Señor. Por eso, voy a esperar un día más para ver el resultado. Y luego voy a explicar a ustedes qué es lo que es. Es muy importante esto. Así que, hermanos, eso lo voy a dejar separado. Como incógnita, ¿ok? Bien. Así que, al principio de hoy, fue a autolibrarse. Otro arte. Vean este video. Wow, el tiempo corre, hermanos. El tiempo corre. El tiempo corre. Quiero que vean este video y también muy importante, esta persona fue... Es hermoso, es hermoso. Dios está haciendo cosas grandes, hermosas. Dios está haciendo muchas cosas hermosas, hermanos. Muchas cosas hermosas. Muchas cosas hermosas haciendo el Señor. Bendito la palabra de Jesucristo. Bendito la palabra de Jesucristo. No hay como él. Ven este estímulo, por favor. Rápido, los abastos de uno de los ejes sobrecalina ahora. Rápido, los abastos de uno de los ejes son cancelados también el número de ejes, todas las jesucarías que hicieron estas mujeres, todas las jesucarías que hicieron estas mujeres, todas las jesucarías que hicieron estas mujeres son canceladas. Rápido, los abastos de uno se ponen ya, los abastos de uno se ponen ya, ¿estás tú solo ahí? Ok, su turno. Ok, su turno, ok. Su turno. Yo sé que nos queda, te hago una pregunta. ¿Jesús no pagó por ahí a precio de sangre de la libertad de esta mujer? ¿Pagó o no pagó? Así es, pagó. Y conoce la verdad, la renaza era libre. Se acabó. Fuera de la ira siempre. Gracias a Jesús por pagar el precio de la libertad de esta mujer y de la humanidad. Está disponible a todo mundo, Señor. A tu mundo disponible, Jesús. Por el cálido de dolor, sufrimiento de la muerte. Fuera de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, sufrimiento? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí, sufrimiento? ¿Quién está hoy? ¿Quién está hoy? ¿Quién está tú? Muerte. ¿Qué pasa? ¿Quién está en la muerte? ¿Lo puede sustentar ante atordes de Jehová? ¿Quién está la verdad? ¿Quién está en la muerte? ¿Muerte es un riesgo con su reino se puede? Sí. ¿Lo puede sustentar ante atordes de Jehová? ¿Quién está ¿Verdad? Sí. ¿De qué es tu culpable? ¿De qué es tu culpable? Matarla, matarla. No, yo sé, yo sé que matarla. ¿Pero cómo lo estás haciendo? Con los dolores, muchos dolores, debilidad, Tiarla en cama por días y días. ¿Cómo? Tiarla en cama por días. En su lado, en su lado, escucha ella. No le quiere soltar, no le quiere soltar. Tú sabes, tú sabes que eso, yo sé que no quiere soltar. Tú sabes que eso no se puede. Esta es la verdad perdonada. Totalmente. No te voy a quedar en esta hija de Dios. Muerte. 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 ¿Quién está contigo ahí? Sí. Solo yo. ¿Cómo? Solo yo. ¿Lo puedes intentar? ¿Anda tú de Juan aquí sabes verdad? Sí. No. ¿Y el amor de Dios? Tu turno. Fuera de Dios siempre de ahí. En el nombre de Jesús. Te arranco de ahí. En el nombre de Jesús. ¡Incluso esta mujer! Luz, la mamá, la verdad de esta hija de Dios, ¿qué hay que ayudar a Dios? No te lleva toda esta mujer, enfermedades, te lleva toda esta mujer. El dolor te va todo ahí. En el nombre de Jesús. Puedo ver. 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 Puedo ver.